El Espíritu Santo El poder de las llaves que Jesús da a su iglesia en la persona de sus apóstoles Tomás no estaba con sus compañeros discípulos cuando Jesús se apareció el domingo mismo de la resurrección Y aunque le platicaban, hemos visto al Señor, Él no les creía Estaban reunidos nuevamente los discípulos a puerta cerrada y ahora sí Tomás estaba con ellos Y Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes Y luego le dijo a Tomás, a ver Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, ponla en mi costado Y no sigas dudando si no creo Y Tomás hace esa hermosa profesión de fe que todos conocemos Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío Pues a los ocho días de haber celebrado la Pascua, celebramos este misterio y celebramos la Divina Misericordia Nuestro querido Papa San Juan Pablo II instituyó esta fiesta no hace mucho tiempo Que en el segundo domingo de Pascua, en la octava de Pascua, se celebrara y se proclamara la Misericordia del Señor Misericordia del Señor